¡Emr en un minuto! ¡Tito, to, 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 to! Melissa, ¿te casarías conmigo? ¡Oh, Rodrik! Sí, claro. Y entre lágrimas de felicidad y alegría, el macho procede a colocarle el anillo. ¡Y espera, espera, espera! ¡Eso es fuego! Y no solo en el suelo, en el techo y en las paredes. El abuelo ha muerto. Y la salida ha sido bloqueada. La situación es desesperada. Así que llamas a los bomberos y... El saldo de tu amigo se ha agotado. Te sugerimos adquirir una nueva ficha con tu distribuidor autorizado Telcel. ¡Mierda! ¡Hey, chicos! ¿No quieren ser bomberos? Solo alístense en el ejército. Solo la élite de la élite puede pasar este riguroso entrenamiento. En el que aprenderás a romper puertas, mojar paredes, subir edificios, bajar edificios, colocar cargas explosivas. Lanzar hachas, hacer paracaidismo urbano, neutralizar gases tóxicos, usar el acelerador de hielo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que explosivos? ¿Acelerador de qué, caballero? Oh, guapo, ahora viene lo mejor. ¡Podemos rescatar gente! Al estilo tradicional, en el que cargamos a la persona en nuestro hombro y salimos como todo unos machos. O el empujón suave, que consiste en empujar amablemente al sujeto para que caiga en un trampolín. O para los avanzados, a la Sonic Snake, en la que le pegamos un paracaídas y lo arrojamos de un lugar alto. O mi favorita, a la que cariñosamente he llamado a tomar por glúteos. En el que arrojamos al individuo de una forma brusca y violenta de un lugar alto. Y si cae en los colchones, vive. Pero si cae en el pavimento, muere. Así que, ¿qué esperas? Únete hoy mismo y llévate de regalo la mochila repartidora, con la que podrás llevar comida a domicilio y apagar incendios. Pero mírale qué felices están. Comí más frutas y verduras. ¡Gracias!